La declaración de amor de Benjamín Rojas a su mujer, embarazada de 8 meses, fotos, Instagram. Está viviendo el mejor momento de su vida. Mientras espera la llegada de su primer hijo junto a Martina Sánchez Acosta, 32, con quien está hace 7 años, Benjamín Rojas, 33, comparte con sus seguidores sus días de felicidad. En esta oportunidad, el actor utilizó sus redes para dedicarle a la madre de su futuro bebé unas dulces palabras. Me acuerdo cuando la vi por primera vez en Telefe. Dije uuuh, que linda piba, que ganas de ser su novio. El casting más difícil que tuve. Pero lo logré jeje, escribió el enamorado galán en Instagram. Además, junto a sus líneas las cuales cosecharon miles de likes y un sinfín de comentarios cariñosos de sus fans, Benjamín compartió una foto de Martina luciendo su tierna panza de 8 meses. Meses atrás, Rojas había dado cuenta de su felicidad por la paternidad en diálogo con Agárrate Catalina. Este hijo es la consecuencia del amor que nos tenemos. Nosotros dejamos de cuidarnos y tardó un poco. Por suerte nos tocó ahora. Estamos muy felices. Aún no sabemos el sexo, pero no nos vuelve loco que sea una nena o un nene. Punto. Nos vuelve loco estar viviendo esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!